Oh, Ricky Zayla Dancing on the beat Miles de cuchillas mejora mi piel Gritos de huye, es él, es él O correrás la misma suerte Me presento, soy el ángel de tu muerte Por cortesía quiero ver como te cortas esas venas Como la encadenas y luego lo envenenas Quiero ver su rostro lleno de sangre, sudor, su cara de pánico, su máximo esplador Quiero ver como su vida se va, como reza para poder volver atrás Él no lo sabe, es una de las tantas víctimas El juego continúa pues las normas son estrictas Esa chica va sola por la calle Voy a hacer que cruce ese puente y se raye Que su novio la ha dejado y su familia no la quiere Se apoderan de ella sentimientos que la hieren Ya está hecho, su mente es mía Ella cae en el coche que la esquiva Muere una familia Tengo un 3x1 y movimiento oportuno En el juego me adelanto, soy el número 1 Mátala, grítala, dególlala Es el juego de los caídos Siléciale, humíllale, crucifícale Es el juego de los caídos Mátala, grítala, dególlala Es el juego de los caídos Siléciale, humíllale, crucifícale Es el juego de los caídos En mentes frágiles, en manos hábiles, yo puedo hacer que las cosas salgan fáciles No tengo límite, seré quien dirige, a golpe de psique, soy el artífice Cárgate a miles, inmólate ya, coge la pistola y disparala Pierdes el tiempo, no vales nada, entierra los cadáveres y guárdate tu bala Nada es para siempre, todo empieza y acaba, coge a esa persona con tus manos y ahógala Apágala la vida, seguro que se lo merece, no saben quién soy, soy tu viernes trete Se desconoce nuestro juego y a fuego lo grabo, unas pocas almas más y ya termino y paro A pequeños bienes, siempre grandes males, vosotros perecéis por el gozo de inmortales Mátala, grítala, pegóyala, es el juego de los caídos Silénciale, humíllale, crucifícale, es el juego de los caídos Mátala, grítala, pegóyala, es el juego de los caídos Silénciale, humíllale, crucifícale, es el juego de los caídos Silénciale, humíllale, crucifícale, es el juego de los caídos Silénciale, humíllale, crucifícale, es el juego de los caídos Gracias por ver el video.